Personal Sanitario de la Secretaría de Salud de Michoacán fue desplegado en los diversos mercados que tradicionalmente operan los domingos con el objetivo de distribuir material informativo y capacitar a oferentes y consumidores acerca de las medidas preventivas ante la pandemia de COVID-19. En estos puntos de concentración se colocaron carteles y se distribuyeron trípticos y volantes que detallan el correcto lavado de las manos y la importancia de no saludar de beso, mano y abrazo, además de estornudar en el ángulo interno del brazo para reducir al mínimo las posibilidades de contagio. El gobierno del estado reiteró el exhorto a la población para que adopten las medidas y cuidados necesarios a fin de evitar la propagación del virus, haciendo especial énfasis en la protección de embarazadas, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, oncológicos y adultos mayores al ser grupos vulnerables. Las acciones transversales se mantienen activas de forma permanente a fin de que las michoacanas y los michoacanos se concienticen de la importancia de guardar la sana distancia en estos momentos en que la prevención es crucial para reducir al mínimo el número de contagios en la entidad. Agencia Cuadratín